Música Último episodio de la primera temporada de los Pepsi Streams Mi nombre es El Alex Goncalves Estamos completamente en vivo hoy Miércoles 9 de mayo Cuando tenemos las 9 y 22 minutos de la noche Bienvenido a las personas que nos estén viendo en vivo Y los que estén viendo esto en Youtube Pues pueden echarle para atrás y para adelante Como le dé la gana Nosotros estamos muy contentos de haber llegado A este episodio número 11 Donde hemos tenido un montón de bandas Y talento nacional que de verdad queremos mucho Aquí en este programa han estado Famas Loop Un aplauso a Famas Loop Desorden Público Caramelo de Cianuro Vinilo Versu Raguayana ¿Quién más estuvo por acá? Víctor Trija Aparte aquí está la foto del último episodio con Víctor Trija Y Juliet Pardado Este es Víctor Trija Y Alex Goncalves Lo pasamos muy bien Lazo también estuvo con nosotros Un aplauso para Lazo ¿Qué más? San Luis Los Mesoneros Jazz Vestos Y hoy tenemos Bueno Obviamente Una de las bandas más representativas De los últimos años En nuestro país Pero como ustedes saben También me ha acompañado mucha gente Como coanimadora O coanimador Por acá también estuvo Eglantina Sin Estuvo Francisco Granados Iván Arestilleta Patricia Zavala Mariela Celis Erika de la Vega David Rondón Ya lo dije Cindy Lazo ¿Quién más estuvo? ¿Quién? Enrique Lazo Erika ya lo dije Bueno Coquito Hoy me acompaña una actriz Bellísima Muy talentosa Con una carrera increíble Tan increíble como su nombre Vamos a recibir acá Para Kitty Maduro Lo dije bien ¿Verdad? No Mal 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 Para Kitty Ahí está Para Kitty Que inteligentemente vino Los colores de la marca Pepsi Que gaya Mira toma asiento Bienvenida Gracias Qué bueno estar aquí Mira Felicísima de estar aquí En el cierre Sí Te tocó el cierre Donde tenemos after party Y todo Ah Qué buen plato Y todas las productoras Se vinieron guapísimas Como se ve que aquí A Rosalinda Qué chico Mira te digo una cosa Siempre llego de última ¿Por qué? Siempre llego de última Pero llego de última Y dejando buena Para ti Claro Exacto Aparte que el que ríe de último Ríe mejor Los últimos serán los primeros ¿Qué otro cliché hay de último? No Nos pusimos azules ¿Qué pasó? Ay no me asustes brother Ok Pero eso es con nosotros Sí Mira Dímelo ¿Cómo estás tú? Muy bien ¿Qué estás haciendo actualmente? Ay bueno Este Me voy pronto a Bolivia A hacer una película Una coproducción con México ¿Ah sí? Sí ¿Tiene que ver con hojas De esas cosas Que consumen por allá o no? Sí hay algo Sí Muy bien Muy intuitivo Listo Y teatro Por supuesto ¿Qué ahorita estás en? Uno más y la cuenta Arrancamos el 25 de mayo Anoten ahí 25 de mayo En Vamos a la pulsa En Premium En Premium Ay gracias 25 de mayo en Premium Eso en Los Naranjos En Los Naranjos Galería de Los Naranjos Exactamente ¿Estás con quién? Eso es con Amanda Gutiérrez Maravillosísima actriz Y va a estar Alio Otero Y Rebeca Alemán Qué fino Mira muy bien Un aplauso Abanaeo sigue dando vueltas No me lo vas a creer Por festivales Y por esas cosas Sí, sí, sí Yo llegué hace como dos semanas De un viaje De un último festival que voy Ya creo que sí es el último Bueno te vas a quejar Regarrá Sí, pero bueno ¿Dónde fue este último festival? Sonoma en California ¿Sabes que Sonoma Tiene puros viñedos? ¿Sabes que Sonoma tiene puros viñedos? ¿Sabes que Sonoma tiene puros viñedos? Tiene puros viñedos Y entonces todo lo que hacías Era beber vino A las 9 de la mañana ¿Quiere vino? Yo no ¿Viste alguna película? No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué película? Otra batalla más Para aquellas personas Como yo Ignorantes ¿Qué hace? ¿Qué es lo que solamente Haces en estos festivales? Vas a presentar la película Te pones en la pantalla Este es el director Te trata de esto Y la prensa y fiesta Sí, bueno Sí O sea, te presenta Conoce los directores Tienes una sesión De preguntas y respuestas Todo el mundo te puede preguntar Lo que quieran Ok Conoces productores Se hacen relaciones Bailan Internacionales Depende del festival Depende de la audiencia Depende de las películas ¿Cuál es el festival más brutal que has ido? Dilo, dilo Cárez Cárez ¿Te suena? Cárez Es conocidito yo creo Mira, los que también son conocidos Son los muchachos Que nos visitan el día de hoy Y seguramente todo el mundo está pegado A través de Arroba, refrescaro, todo Que son las distintas maneras De comunicarse con nosotros Y el hashtag PepsiStream Porque como saben Que si lo ves en vivo Te llevas premios Esta foto Esta foto se parece mucho A la banda que tenemos El día de hoy Acá Aquí está No sé si Donde lo puedo aponchar Aquí Yo era corista Esto es mucho antes Que nuestra Esto es mucho antes Eso cuando yo era corista De esa banda Ellos estaban en ropa Yo estaba desnuda Y bueno Empecé a engordar Y ahí me votaron Me votaron De la banda que vamos a tener El día de hoy Cuéntame ¿Te gusta? ¿De dónde la escuchaste? ¿Cuándo la viste por primera vez en vivo? Todo este asunto Que tienes con La Vida Boheme Mira, yo conocí A un chico Llamado Rafael Que hacía teatro En Esquena Y entonces Un día me lo conseguí así Que tenía tiempo que no lo vi ¿Eh? ¿Por qué más? No, estoy montando una banda Y tal ¿Cómo se va a llamar? La Vida Boheme Creo que se va a llamar La Vida Boheme Y de repente Pum La Vida Boheme acá La Vida Boheme allá La Vida Boheme acá La Vida Boheme ha sido lo más parecido O sea, en los últimos años En cuanto a boom y furor Y es por eso Lo tenemos acá En nuestro último Pepsi String Vamos a ver el video De La Vida Boheme La Vida Boheme En 2006 En un apartamento abandonado En el centro de Caracas Comienza a sonar La Vida Boheme Banda integrada por Henry de Artenay Daniel de Soncha Sebastián Ayala Y Rafael Pérez Medina El nombre de la banda viene Aunque su música No tiene nada que ver con ella De la famosa ópera De Jean-Cromo Puché Entre sus influencias principales Están The Clash Los Beach Boys Y The Hood En 2007 Tienen varias presentaciones Y lanzan su EP La Vida Boheme EP Con tres temas En 2008 Ganan el festival Nuevas Bandas Y participan como invitado En el Motor Rock Band Latinoamérica De la cadena Fox Latino En 2010 Lanzan su primer disco Llamado Nuestra Con el tema promocional Radio Capital También reciben Una nominación sorpresiva Como Mejor Banda Nueva del Mundo En los MTV Y quedan en segundo lugar Por votación popular Finalmente Su canción El Buen Salvaje Es incluida En el videojuego FIFA 2012 Y son elegidos Como banda Revelación En iTunes Ese mismo año Tocan con Jarabe de Pablo En California Y con los amigos Invisibles En Brooklyn Desde sus inicios Han hecho bailar A millones de personas Generando euforia colectiva Tienen dos videoclips Que invitan a festejar en grande Radio Capital Y Dance Además que cuentan Con el documental Llamado Una vida La Vida Bohem Informa Dirigido por el talentuoso Director venezolano Carl Cibre Comienzan en 2012 Siendo nominados En varias categorías De los premios Pepsi Music Esto Es el Pepsi Stream De la Vida Bohem Esta bienvenida Es para la Vida Bohem ¡Woohoo! Ok ¡Welcom! Bienvenidos Hola ¿Cómo les va? Hola ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya están por fin aquí, ¿no? Ya no están viajando más Estamos listos y maquillados ¿Qué pasó con la pintura? La extrañaba ¡Ay, caramba! ¡Corte! ¿No? ¡Otra vez! ¡De arriba! Ah, ok No, lo sentimos No, es que Lo sentimos 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 Hay bandas Que rompen los instrumentos Bienvenidos chicos Qué más Gracias Qué fino que estén En nuestro último episodio De los Pepsi Stream Donde bueno Hemos tenido muchas bandas Y como usted ha pasado Cada cantidad de cosas Que uno no sabe por dónde arrancar Que no nos cuenten ellos, ¿verdad? Comencemos Érase una vez No Mira ¿Cómo ha estado hablando Todo este proceso Estos últimos días De terminar El segundo disco Es lo último que hemos leído Lo están terminando ya No, puedes leer Tú puedes hablar ¿Yo puedo hablar aquí? Sí, pero Para ti solito Pero yo creo que Ha sido como mucho De reconciliación Para nosotros Estos últimos días Primero porque Estos últimos dos años Han tenido como que Muchas cosas buenas Pero al mismo tiempo Como que muchas cosas Súper cargantes Pues O sea Como que Nuestra amistad Ha sido puesta a prueba La banda Ha sido puesta a prueba Que si Seguimos No seguimos Tal O sea Como que fue muy O sea Fue muy mucho En muy poco tiempo Y Yo creo que Yo por lo menos O sea Yo pasé por un proceso Horrible De dos años De Vortex Depresivo De que no sé si Componer Compuse como 200 canciones Y di un momento Como que no voy a hacer Nada con esto Y después dije Si voy a hacer todo con esto Fue muy fino Porque estos últimos Dos días Nos encerramos En un auditorio De la ciudad de Caracas Que yo creo que Todavía no puedo decir cuál Y nos reencontramos Pues no había señal De celular Y nos metimos allá A tocar Y como que A hacerlo Pues A terminar Lo que habíamos comenzado Y Hicimos las pases Con la banda Y yo creo que Yo por lo menos Hice las pases Con unas canciones Y con unas cosas Que venía haciendo Hace dos años Y que no sé Por qué tenía miedo A terminar Y tienen que ver Con lo que venían Haciendo antes Depende ¿Qué te refieres Con eso? Bueno Es diferente ¿Qué tan diferente? O sea ¿Te refieres en forma? En forma En contenido En estilo En lo que O sea Tú no puedes ver Las carreras musicales Por lo menos Tienen la nobleza De que están Bastante sectorizadas Por los discos Yo creo que una cosa Si yo prometo Y juro solamente Y si alguien Haciéndolo Por favor Que me mate Nunca voy a decir Que este es un disco Más maduro Es un disco Que yo creo que Si algo Refleja lo que Hemos aprendido Estos años Pero no Es que no es imposible Decirte un disco Más maduro Es nuestro segundo disco Es un segundo disco Y ya Yo espero que A la larga Tengamos una carrera Continuada Y que se pueda ver En el camino Que nuestra Fue un comienzo Pero esto capaz Es un puente Claro Pero La historia De ustedes Es totalmente atípica Creo que en todo Lo que es la historia De el rock nacional Hemos tenido Bandas que han hecho Muchas cosas Que les ha pasado En cada momento En época de MTV O en época Antes de morir Disqueras Que tuvieron cosas Que la gente dice Wow Sentimiento muerto Tocando en el CBG CBG O Desorden Tocando en Cerrando Libre Latino A ustedes les pasó Eso Siete veces más O sea No solamente hablando De Grammys Estoy hablando De que se tocaron En el Palacio De los Deportes Que es como el poliedro En esteroide ¿Es o no es? Sí Es el poliedro Es idéntico al poliedro Y aparte le abrieron A los Arctic Monkeys Los Arctic Monkeys Están en la FIFA 2012 En el Playstation Sí, pero eso es peligroso Porque al final del día De nuevo vuelvo A lo que estaba diciendo Que no puedo responderte Todavía a la pregunta Porque me falta Perspectiva Porque no tenemos Suficientes discos Ya con esto Vamos a saber Si es distinto O no es distinto Pero nuestra carrera No se puede evaluar Como importante A partir De un éxito primerizo Porque mira La música puede Claro Ahí donde está ¿Tú crees Que este segundo disco Salga como salga Hubiera sido diferente Sin todo este rollo Este bagage De fotos Y de furor Claro, claro Siempre Las horas de vuelo En conciertos Es mucho más difícil Hacer un disco Cuando todo el mundo Está mirando Y es mucho Y esperando Sí, exacto Y es mucho más difícil Hacer un disco Incluso físicamente Porque llega un momento Creo que Vamos a grabar Tenemos que irnos de gira Ah, sí, sí Porque nuestra Ahorita salió En Estados Unidos Y parece que quieren escucharlo Ok, vamos para allá Entonces de repente Ok, vamos a grabar No, no Salió México Ok, vamos para México Entonces como que Era como que Llegó un momento Que en febrero Era como Y aquí ya para Para poder trabajar otra vez Sí Para volver a hacer Lo que quieren Que es componer Pero esto es un trabajo Y eso es lo bueno O sea, no hay que perder La perspectiva De que nosotros vivimos De componer y de tocar Y que siga siendo divertido Sí Ese es el asunto Para todos ustedes Aparte que ustedes Son unos muchachos Muy bien portados Que no pasa absolutamente nada En ninguna de las ciudades Que van Siempre se portan muy bien No hay nada que recordar Bolita está perdido ahí Recordando algunas cosas Río Leer tweets Mira La vida bohem Tiene para regalarles Ustedes camisas Autografiadas ¿Qué tienen que hacer Para ganarse? Bueno, sí, sí Tienen que mandar un tweet Ya, lo mandan ya, ¿verdad? Sí, sí, claro Tienen que mandar un tweet Pero pila Ya, el primer tweet Que llegue que diga Arroba, refrescalo todo Hashtag Hashtag PepsiStream Y tienen que decir la frase Quiero el regalo De la vida bohem Así es Muy bien Bueno, aplausos Pero sí Ey, ey, ey Taima, 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 taima Taima Sí, 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 sí En verdad Siempre nos dicen Para las entrevistas de radio Que bueno Pero traiganse los instrumentos Sí, sí, sí Bueno, nosotros no No sé O sea, en verdad Nosotros estuvimos Los dos primeros años En entrevistas Fue así Traigan sus instrumentos Claro, claro Pero puede imaginarse Que están en un estudio Con las corneticas Y tal Es muy difícil Y olvídense de nosotros Pero no hay cierta nobleza De repente escucharon La canción en acústico Y luego No sé O sea, es que Es súper delicado Porque al final Nosotros nunca hemos sido Una banda que toca En ese formato Y nunca piensa Las canciones en ese formato Sino las piensa En el formato De rock Que siempre hemos tocado En acústico Escrilex acústico Sería maravilloso Escrilex acústico Vamos a escuchar La primera canción Que prepararon el día de hoy ¿Cuál va a ser? Esa canción Relativamente vieja Se llama Hornos de Cal Love you the way En los Pepsi's 3 Hornos de Cal ¿No tú puedes? Nos mantendremos despiertos Aunque caiga el sol Encerrados en nuestro edén de hormigón Y el diablo en la puerta Los aurigos de papel O sorry No es la cuestión En los estem Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Las moscas forman nubes en torno al altar Van de la mano la sombra y el poco pan Pensar es morir sin cena Nos sembraron el cal bien profundo en las venas Nuestros pulmones respiran la sal Y se ensanchan hasta explotar Nacen nuevos hombres, hereda la sed Vivirán enjuagando sus ojos en café Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Por los padres, por los hijos 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 Por los hijos Por los padres, 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 por los padres 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 y nuestros directores nuestros productores están acá en algo que yo nunca había visto un como esto es mejor que un tripac de ricardo jona por favor hoy alguien se va a ganar todos los episodios de los pepsi stream de cada una de las bandas que hemos tenido acá y eso merece un aplauso ya va ya va ya va ya va este este tiene un futuro dentro me da mucha risa que escribieron la foto de los Grammys porque ese fue el momento más incómodo de todos nuestros días además que Daniel había golpeado a la que Paul McCartney parece una abuela china empezando por ahí o sea era bastante creepy verlo caminando una abuela china Beatles no no en serio ¿qué es eso? es Paul McCartney mira ahora deberíamos ver un videíto especial un video sorpresa un video sorpresa me encanta estos episodios especiales dale play ya que hay otra sorpresa dale play señor director en la gente le llama lo voy a decir aquí va parte y parte ok tenemos cuatro palabras español y inglés yo voy a intentar hablar lo menos de los dos idiomas vale tardará hablar lo menos que pueda los idiomas Vamos a comunicarnos por la música, esto es una celebración Y como muchos somos latinoamericanos, nosotros celebramos bailando Recuerden que no dan los pies, saquen los males, drenen esa banda Drenen toda la violencia que reciben día a día Para eso estamos ¡Suscríbete al canal! 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 tenía que escucharlo desde aquí con todos los comentarios de ellos como si lo hubiese pasado hace como cinco años atrás de la gente que se va de viaje y no entiende lo de nosotros de uno los ve lo que les pasó con mtv tocar en el time square todo este asunto grammy tal y de repente yo no yo tuve la oportunidad de verlos en miami en diciembre más desastrosos que he visto en su casa para que vean que no todos lucen y fama al final fue un desastre tiramos instrumentos y yo que si san diego para mí fue el peor toque que tenía el primer saldigo fue increíble el primer saldigo fue increíble que que bolas como sonaba y el segundo toque no escuchaba nada y yo coño y ese de miami no se escuchaba tampoco y estábamos todos como el de mayavia fue un poco de saldigo era la primera vez que salíamos del país y fue terrible pero esa idea fue algo muy bonito porque la banda cabreo fuimos en diciembre en el pax exacto el pax que fue un desastre bueno muchachos mientras ustedes siguen recordando cual fue un desastre nosotros tenemos que hacer esta sección que se llama dale play a las noticias y comienzo con que el próximo 26 y 27 de mayo el cantautor giordano subirá de nuevo los escenarios de este país para ofrecer dos shows en las salas de conciertos de corbanca este espectáculo se denomina giordano solo y de cerca en estos momentos el artista realizará un paseo por su repertorio un repertorio distinto al de siempre en donde el público lo percibirá con su faceta como su faceta de cantautor que es la historia y cada una de las historias de estas canciones como un cuente y canta va contando cada una de las cosas ya lo saben 26 27 de marzo giordano en corbanca el pase para ti para aquí muy bien gracias san luis estrenó el vídeo el vídeo del tema mi corazón que pertenece a su primera producción discográfica el vídeo fue realizado en brooklyn nueva york y dirigido por el reconocido director venezolano pablo croce muy bien y por último el próximo 10 de mayo que eso es mañana se presentará en el teatro bar de valencia las bandas de pelabolls que buen nombre de pelabolls y los barman y el 19 de mayo se presenta en el molino las bandas bajo tierra y sincrónica para más información de ambas presentaciones busquen twitter arroba los tres roqueteros que le mandamos un saludo y así le damos final a este dale play a las noticias y no podemos dejar de decirles que pueden conseguir ya la nueva revista ojo un aplauso la gente de la revista ojo la revista ojo cultura universitaria que está muy 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 fina y la pueden conseguir ya en cada una de sus universidades y ya seguimos titiando entonces si mucha gente está titiando más otro premio damos otro premio de una yo digo que ya que premio tenemos ¿Vas con ese? ¿Esto es un premio? Sí, es un premio, claro La cornetica es extreme La cornetica, vamos a darle con la cornetica, se puede, ¿verdad? Claro Ok, la seña es la misma, ¿eh? Ajá Refrescalo todo Refrescalo todo Numerado el Pepsi Stream Y... Yo quiero el regalo de la vida web Así es Mira, le hemos traído un amigo Sí, va ¡Bien! Me va a encantar Estuvo con la homenaje en Sábado Sensacional ¡Que pase! No... ¡Bienvenido José Rafael Guzmán! José Rafael, lo pueden recordar de programas como Chatein TV Y también del Mostacho Y que no sabemos por qué está acá el día de la vida web ¿Tú tienes micrófono? Bueno, tengo entendido que eres el casi chico chico vida bohème Soy casi un... Sí, sí, soy la vida bohème Henry me quitó el puesto Henry debería estar muerto Pero he escuchado que hay unos cambios, que vienen cambios, ¿no? Vienen cambios, sí Bueno, Henry debería estar muerto Fue... No, para contar un poco la historia Para mí es un honor Yo, como comediante Hice un sketch de humor que salió por elmostacho.com Por los muchachos de la vida bohème Y desde el momento Y desde que comenzamos a grabar Hubo como un click con ellos Queda buen fit-win, José Rafael Y con grandes tapoteos, en la calle Barcelona La Tami 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 Que bello Pensá que tu te ganas la vida así Es increíble Que gente pague dinero Por bello La gente esta muy loca Pero bueno yo lo dejo porque realmente Esto es una entrevista para mi Es una entrevista para ellos Tienes razón Hasta que sale la banda Hasta que sale la banda Ahora lo hacen todos Pero 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 los quiero, los quiero a todos Un aplauso a José Rafael Guzmán Mientras tanto Mientras tanto llegan sus tweets Nosotros vamos a escuchar el segundo tema de la noche Dale, pero por que no Por que no lo escuchamos con la corista también Ay, pero se queda por acá ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Sabes qué? En pocos días es el Día de la Madre Yo creo que deberías dedicarle a tu mami a Sierra una canción No Bueno mamá, si estás escuchando Esta es una canción para ti Vamos, Henry Gracias Esta canción se llama Camino Quisiera decir algo importante pero Por favor Pero dígalo Dilo, dilo, dilo Mejor cantar Yo soy un muy mal orador Bueno, es el Camino Eso es mentira Eso es mentira Si, se desafinó Bueno, estás tirando las guitarras ahí detrás A ti no te pasó Eso es lo que pasa ¿No te pasó a ti con la caja eso? ¿Ves? Eso es lo que pasa con la vía web Que se pueden intercambiar No, y son generosos No, y son generosos Estamos chocando Bueno, me voy diciendo que están entiendo todas partes de Venezuela Preguntando las fechas Pero me imagino que ya ¿La toco? Listo Perdonen los problemas Perdonen los anticlimáticos Ya Perdonen los anticlimáticos Ya cansadas mis piernas De tanto caminar He dejado la sierra para no volver más Las rodillas me tiemblan, pero no puedo parar Quiero que mis hijos tengan lo que a mí me quisieron quitar Hoy aúl, hoy aúl, hoy aúl Hoy me quedo en mi tierra para volver a sembrar Entre garzas y perlas se me olvida que hay mar Las rodillas me tiemblan pero no puedo parar Quiero que mis hijos tengan lo que a mí me quisieron quitar Señor, Dios mío Señor, Dios mío Señor, Dios mío Ay, 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 ay ¡Bellísima! ¡Bellísima! ¡Precioso! ¡Ok, ok! ¡Mira! ¡De verdad! ¡Felicitaciones! ¡Me encantó! ¡Sí! ¡Gracias! Tenemos la tercera ganadora de la tercera franilla y el nombre es... ¡Abril! ¡Abril Rojas! ¡Yeah! ¡Abril Rojas! ¡Mira! ¡Y también tenemos otras sorpresas! ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos más! ¡Mira! ¡En agradecimiento de parte de Pepsi! Sí, de refrescarlo todo, de todo el equipo... Un regalito para ti. ¿Esto es para mí? ¡Es para ti! ¡No! Y él estaba... Estaba a punto de titearlo, de mandarlo con premio. Vamos a regalar esto. Ay, gracias. No, es que es para ti. De verdad, gracias por hacer la vaca y comprarme esto. ¿Ah? ¿Hay uno para regalar? ¡Ah! ¡También hay otro para regalar! Ah, bueno, ok. Cortesía de Freak Store. Gracias a los muchachos de Freak Store. Un abrazo. Tenemos uno para regalar. El que quiera el regalo de Freak Store. Puedes arrobar Freak Store. Hashtag PepsiStream. Y se lo lleva. Hoy estamos regalones. Queda todavía una franela. ¡Freak Store! Queda la XME. ¿Ah? Y tenemos la noticia de cuánto? ¡2500! ¡2500! ¡Vive muchachos! ¡2500! ¡Viva! 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 Otra persona importante en lo que ha sido este, esta... En la vida de la vida. En la vida de la vida. En la vida de la vida. Ha sido el señor Carl Sittelman. ¿Aló? Ok, hola. ¿Cómo estás? Aquí, aquí, aquí. Cuéntanos de... ¿Qué ha pasado con Carl Sittelman? De la primera vez que hablaron, que se conocieron... ¿Cuál, cuál? ¿Cómo? Carl Sittelman. ¿Te acuerdas de él? Uno alto, rubio. Carl Sittelman, incluso con nosotros en su viaje a Nueva York, que hemos compartido... De hecho. El video. Carl es un inmigrante alemán que aceptamos en nuestra casa hace muchos años. Yo creo que una de las cosas más bonitas de todo lo que nos ha pasado... Pastelero. No ha sido ni los Gram, ni eso, ni... Sino que hemos hecho amistades en el camino de nuestro trabajo. Cada vez que vamos a hacer un video o una cosa, es trabajar con gente no solo que respeta, sino que son tus amigos. Y después, Carl, es para nosotros. Ya le decimos cariñosamente, Grandpapa. ¡Que lo que pase, Grandpapa! Carl Sittelman. ¡Grandpapa! ¡Hola! ¡Welcome! ¡Grandpapa! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Grandpapa! Ahora, ahora ya se tapó el espejo y me voy a un poquito la silla. Por favor, el micrófono, señor Carl Sittelman. ¿Qué bien? ¿Qué bien, Carl Sittelman? Hola. Dirigiste Radio Capital, Dance, y también el avión informe, ¿no? Correcto. ¿Qué han jugado los muchachos? Han sido buenas pagas. Bueno, ellos... No me pagan en metálico, pero me invitan a acompañarlos en sus viajes, me llevan de gira. Como ellos dicen, ellos me llaman Grandpapa, yo soy como el abuelo alemán. Entonces, cuando van a un toque, me ponen una sillita al fondo, ¿no? Y yo los espero sentados mientras ellos tocan. Y después, bueno, recojo todo y nos vamos. Mira, Carl, por lo menos las ideas de los dos videos que realizaste con ellos, que fue Radio Capital y Dance. El de Dance, realmente... Siempre cuando uno ve esos videos de fiestas, uno sabe que, bueno, son trucados, público pago. La de nosotros fue realmente una fiesta. Era una rumor, ¿verdad? Era que... Era hace la tarde, ¿recuerdas? ¡Traigan más gente! ¡Ya estás cansado! ¡Están borrachos! ¡Traigan nuevos! ¡Vengan, vengan! Es que siempre grabar una fiesta es una fiesta. Sí, sí, sí. Pero, ¿esas ideas las tenías tú de hace mucho tiempo para otra cosa o surgieron...? Bueno, realmente, en el caso de Radio Capital, la idea vino de la banda. Ellos llegaron a mí con una idea y, bueno, yo la manipulé y escribí mi propio guión y luego eso se convirtió en un híbrido que terminó siendo, pues, un video subversivo en el cual vemos a la banda tocando unos tejados y luego, pues, se los viene a llevar una especie de policía secreta. Pero, yo creo que ese video se plasmó algo que luego se vio en los conciertos, que era sus seguidores o su gente también levantando la misma bandera a ustedes, que... Exacto. Que eso fue... Eso venía, de hecho, de Nuevas Bandas, de que la gente, pues, intervenía de alguna manera en lo que era el arte de la banda y yo creo que eso todo nació con Pablo Iranzo y con la idea de mancharlo de pintura y de crear estos estandartes, perdón, de banderas con pintura y demás. ¿Y el de Dance? El de Dance, pues, la idea surgió de César, el manager de la banda, que un día me dijo, oye, yo quiero hacer un video muy punk, muy al estilo lo que era el punk de los 70 en Inglaterra, como los Sex Pistols y lo que quiero es hacer algo muy nihilista en el que metamos un montón de chamos dentro de un cuarto o dentro de una casa y hagamos una fiesta en la que puede suceder absolutamente todo. Y luego, bueno, yo, no sé, admirador de Mike Figgis, basado un poco en Time Code, dije que bueno, está bien, vamos a hacer eso, pero vamos a hacer, no uno, sino cuatro videos y van a estar todos sincronizados y todos van a ser en secuencia. Y él y que, ok, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo confío en ti. Bueno, ellos están preparando material nuevo y para cerrar Nuestra, que bueno, ha sido un disco extremadamente exitoso para ellos, que inclusive los llevó hasta los Grammys. Que ya es nuestro, de Venezuela. Exacto, porque todavía en Venezuela es nuestro. Claro. Nuestra vida buena. Nuestra vida buena. Nuestra vida buena. Y su Nuestra ya quiere cerrar ese ciclo y tenemos un proyecto que estamos cocinando para cerrar. ¿Ah, sí? Completamente Nuestra y dejarlo cerrado y encerrado y bueno, y lanzar su nueva producción de la cual pues ya están interpretando temas. ¿Y ya estarás? Estamos hablando de eso en los próximos meses. Bueno, esperemos que sea aproximadamente para octubre, de manera que a finales de año ya puedan lanzar el material nuevo. Un aplauso a Carl Zittelman, por favor. ¡Carl! ¡Bravo! 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 Mira, Carl. Carl, ¿un Twitter, algo para que la gente te siga, sepa de ti, de tus trabajos? Bueno, me pueden seguir a Zittelman, con Z y doble N al final. Y bueno, sí, no pueden traer demasiado escrúpulos. ¡Bravo! Bueno, gracias por la visita, muchachos. ¡Bravo! 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 ¡Mira! ¡Tenemos ganador! ¡Ganador de lunes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganador es... ¡Jesse Gilmour! ¡Bien! ¡Ablauja para Jesse! ¡Bien, Jesse! ¡Lo voy a abrir, Jesse, para verlo! ¿Esa gente, Jesse Gilmour, es de acá? ¿Ese nombre, Jesse Gilmour? ¿Es de aquí, Jesse Gilmour? ¿Es de aquí? Ok. Mira, Alex, llegamos a las horas de... la hora de preguntas rápidas. Sí. ¿Están listas? Primera vez en los 11 episodios que yo le voy a hacer caso a las preguntas que hacen los muchachos de guión. Ok. Y quiero pedirle disculpas siempre por no... ¡Por fin! ¡Ay, pobrecita la gente! Pero tenemos preguntas para que respondan rápido. Me encanta esta parte. ¿Sabes esas entrevistas en la bomba? Sí, sí, sí. Yo lo veía más como Actor Studio, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Comienzo tú, comienzo tú. Ok. ¿Quién es el que lee más? Henry. Muy bien. ¿Quién es el menos estresado? Sebastián. No, Daniel. No, Daniel. Ok. ¿Quién es el que más baila? Sebastián. ¿Sí? ¿Quién es el que menos duerme? Henry. Ah, no. Vale. Henry, Henry. Henry, Henry. Poli duerme en cuando duerme. Poli duerme en cuando duerme. Si nadie está a dormir. Yo duermo en los autobuses. Próxima pregunta. Ok. ¿Quién es el que más come? Daniel. Daniel. Relajado y comelón. Listo, terminamos. Muy bien, muchachos. ¡Eso ha estado muy franco, gracias! ¡Bien! Terminamos. Se nos está acabando el tiempo. Ya. Hay muchas cosas que faltan por preguntar y quiero que me digan rápido. Bueno, obviamente todo el mundo sigue contando sobre el segundo disco. Yo tengo una pregunta importante sobre el segundo disco. Yo tengo una pregunta importantísima que hacerles. Ok. ¿Cuál? ¿Se han dado cuenta que las siglas de la vida bohème son las mismas que de la liga venezolana? Gracias. Gracias. A la hora. Siempre que uno googlea. Teníamos años haciendo esos chistes de nosotros. ¿En serio? Pero no un público, ¿no? Y al igual que dance es deportivo en Swat. O sea, había muchas veces que yo me decía, estamos trending topic. No, no, el deportivo en Swat. Otra pregunta importante del nuevo disco. ¿Hay cowbell? En el nuevo disco. En el nuevo disco. I want more cowbell. Hay cowbell. En exceso. Sí. Too much. Hay gorda. I want more cowbell. Yeah. Es una pregunta bastante rara acerca del segundo disco. Sobre todas las que se suponían preguntar en verdad. Hay muchas cosas. Ok. ¿Qué hubieses preguntado tú sobre el segundo disco? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ah, no. Pero ya ustedes tenían la pregunta y ya la perdieron. Ya votaron la pregunta por la borda. Teníamos una pregunta y... En Twitter aclavan que respondan de qué se trata. Diez cosas... Ah, no. Perdón. Esos son ustedes. Ya. Diez cosas que no saben de... La liga venezolana de Bezos. Que digamos diez cosas. Ellos digan diez cosas que no sabemos de... Que no sabemos nosotros. Dale pues. Digan diez cosas que no sabemos de ustedes. Una. Eh, bueno. El pedal con que grabamos nuestro. Eh... Lo fabricó Daniel. Que es ingeniero... Bien. Bueno. Estoy en ingeniería de la psicóloga. Eso papaguitos. Dos. No mucha gente... No mucha gente sabe que... Que gente escribe para el Nacional. Los usó un dónimo. Que no vamos a decir quién es. Y... Escribió sobre economía y política. Y también para el periódico Bea. Eso es nuevo. Ese es nuevo. Ah, no sé. Empieza a triunfar el propio. Que es buenísimo. Ha leído el propio. Mira. Tres. Sebastian ha pasado para Playboy tres veces. Pero solamente en inglés. Ya están viniendo las mentiras. Tenemos un programa aquí. Ok. Has posado tres veces para Playboy. Pero explícanos cómo. No hay nada que explicar. No hay nada que explicar. Cuatro. 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 Eh... Es verdad que en los canales escucha su música cuando posa desnuda. Puede ser. De hecho hemos tocado en vivo para sesiones de fotos de ellos. Muy bien. Cinco. Eh... No sé. ¿Qué relación tiene con Francisco Granado? Ya. Díganlo ya. Ah. Los O es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Nos encontramos en Nueva York. Sí. Nos encontramos por allí así. ¿Qué pasó con la banda que iban a armar con los Cuarto Poder? Ah. Eso está pendiente. Bueno, o sea, no sé. Gracias. Gracias por decirlo. Gracias. Yo quisiera... Bueno, Sebastian y el otro día lo estábamos hablando. ¿Qué? Nos encantaría hacer un disco hipop instrumental y invitar a Cuarto Poder, invitar a MC Ciclopedia y... Sí. Nos gusta mucho el hipop instrumental. Pitbull, ¿verdad? Pitbull podría ser una buena canción. Pitbull, perro. No, hace mucho tiempo ni eso para hacer el chiste, pero es verdad, sí. Eso funciona. De hecho, Pitbull es una de las pocas personas que tiene una valla en Times Square. De Vodka. Muérete. Muérete. Y Gustavo Duhamel tiene otras. Exacto. Mira. Está en todos Los Ángeles por todo. Está en todos Los Ángeles. Está en todos Los Ángeles. Se la lleva Gabriela Indriego. Un aplauso para Gabriela. ¡Gabi! ¡Gabi! De Vanda, muchísimas gracias por venir, brothers. De verdad. Gracias por invitarme. Mucha, 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 mucha... Mierda. Y que le siga viendo súper fino y de pinga. Y esperamos... Bueno, se reencontraron hace poco con los bares caraqueños. Estuvieron tocando. ¿Hay planes de seguir de repente mientras terminen de grabar otro toque? No. Bueno, no sé. Depende. Ahorita vienen viajes y vienen cosas. Y, en verdad, vamos a enfocarnos en grabar el disco. Yo creo que la gente también se merece... Tenemos una reunión para saber eso, de verdad. La gente se merece también que tenerlo nuevo. Yo creo que... O sea... No, y ustedes también... Sí, ya, ya. Ni más entrevistas. Escucharlo apropiadamente. Ahora en cerrarse... Creo que se lo debemos. Sí, hay una deuda muy grande ahí que tenemos que pagar. Buenísimo. Y, este... Oye... Nuestra salió digital gratis. Sí. ¿Creen que la segunda vaya a ser igual? Por supuesto. Sí. Buenísimo. Ese es nuestro de todos. Un aplauso para... Buenísimo. 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 ¿Tu Twitter cuál es? Arroba Prakriti Maduro. Ahí está. Ya va, te lo voy a decir con calma. Arroba P-R-A-K-R-I-T-I Maduro. Maduro pues. Muy bien. Y se presenta en Premium. A partir del 25 de mayo con uno más sin la cuenta. Muy bien. Y... Muy bien. Y también tenemos que dar... También queremos que dar muchas gracias a... La gente de Ojo Viral. Un aplauso a Ojo Viral. ¡Ojo! 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 La gente de... ¡Movil Max! ¡Movil Max! ¡Gracias por la conexión! ¡Aplausos! ¡Y hablando de Max también! ¡A Mac! ¡Mac de maquillaje! ¡Gracias! ¡A los burgueses y bohemios! ¡A Adidas! ¡Gracias a la gente de Adidas! ¡Woohoo! ¡A la gente de X-Mini! Un aplauso a la gente de X-Mini que nos tuvo juntos. ¡Gracias por el programa! ¡A la Mega! ¡Woohoo! Y a la gente de Caracas, Katrin, muchísimas gracias por apoyar. ¡Buenísima camarata! Y obviamente a la gente de Pepsi que nos apoyó. ¡Woohoo! ¡Gracias a la Mega! ¡Gracias a la Mega! ¡Gracias a la Mega! ¡Gracias a la Mega! Pero terminé esta primera temporada. La segunda viene muy muy pronto, así que no se desesperen. Y ojalá, ojalá no solamente sea por la web, sino que también sea para un público mucho mayor. Un placer de verdad haber estado acompañado de grandes figuras y de grandes músicos. Para mí, es una verdadera experiencia. Y bueno, vamos a cerrar y despedir con un tema de la vida. ¿Voy? Que vamos a escuchar para cerrar. De hecho, necesito ayuda de la persona que estaba acá. Muy bien. O sea, si pueden, o sea... A ver. Pero como el tiempo del señor. Ok. Tú no dirías. Tú no dirías más a veces. Eso no me lo se llames. Listo. ¿Qué canción se llama? Esto se llama La Sangre y el Echo. Muy bien. ¡Chao, muchachos! ¡Venga! ¡Uhhh! Oh, 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 oh! Un, насenco. trains de estas, un, dos, tres, cuatro. ECHO, ECHO, la sangre es el ECHO, ECHO, ECHO ECHO, 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 ECHO ECHO ECHO, ECHO, ECHO 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 ECHO, ECHO 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 Si te tumba el mar abierto y el odio te ciega Yo estaré ahí con balsas y un millón de velas Porque cargas un morral y miedo y la montaña no sosiega Y aunque a veces te moleste yo, aún buscaré placer Una vez Si la espera te entierra en una condena Con balas construiré castillos de arena Y el que pasa te molesta y te pulsa el pecho como una avalancha Y aunque a veces te moleste nunca te abandonaré Otra vez Tu eres mi calma Tú 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 eres mi calma